No se preocupen, vamos a esperar a que pase el señor del trailer para iniciar la transmisión. Algunas de las personas ya vieron las primeras imágenes de este aparatoso accidente carretero. Una vez les indicamos que estamos en el tramo Tuxtla-Langostura a la altura de lo que es el fraccionamiento de la ciudad de Ligalba, si no me equivoco. Ya, ya vamos a ver. Bueno, ahora sí. Hace unos minutos se registró un fuerte accidente de carretero. Ya no puedo decir de tanto porque no estamos dentro de la ciudad. Pero bueno, en el que el conductor de esta unidad, marca Volkswagen Tipo Yeta, que en este momento estás viendo gracias a las luces de la ambulancia de la Cruz Roca Mexicana, quienes valoraron a una persona lesionada en el percance, pues indican que se encuentra bajo los influjos de algún enervante o el alcohol, precisamente, en el cual colisionó contra un vehículo marca Volkswagen Tipo Escarabajo o 8, como tú quieras llamarlo, a la altura de la prepa 5. Luego, posteriormente, siguió con su loca carrera y terminó estrellándose contra esta camioneta en este punto en el que nos encontramos. En este momento, ya personal de Protección Civil Municipal está arribando para... Sí, tú sabes cómo son los traileros, pero bueno, el conductor pues terminó estrellándose contra esta camioneta y dejando a una persona lesionada. Afortunadamente, pues ya fue trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roca Mexicana, como ya te habíamos mencionado al principio de la transmisión. Y ya los agentes de tránsito están realizando su trabajo correspondiente a este accidente carretero. Entonces, no aparecen las patrullas ni el trailer, pero bueno, cuando nosotros arribábamos, el conductor de esta unidad responsable, el JETA, pues estaba sometido ya que indican los testigos que bajó, descendió de la unidad y estaba un poco agresivo. Entonces, los agentes de tránsito y de la policía estatal pues realizaron la detención de esta manera, sometiéndolo para que se tranquilizara o algo, ya que pues no se encontraba bien en sus facultades. Nos desconocemos si hay alguna... Vamos a ver por qué están peleando, ya me perdí. Bueno, ya hasta me perdí en lo que estábamos diciendo, pero bueno, el conductor ya fue detenido y fue llevado hacia las autoridades correspondientes debido a este percance. Estos son todos los datos que tenemos, amigos, qué buenos que están acá. Saludos a la tía Coqui, dicen por ahí. No, no, soy Rafita, la verdad, no, ya quisiera ser él como yo, pero bueno. Yo me retiro de la transmisión a nombre de este muchacho que acabamos de mencionar y nos estamos viendo. Cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho. Y si ustedes están por venir hasta el aeropuerto o no sé, lo mejor es que tome vías alternas, ¿sale? No se ofendan porque les digan que lean el encabezado. En algunos momentos es necesario leerlo por si ya están a la mitad de la transmisión y ya llevamos rato diciendo los datos. Bueno, un abrazo, cuídense mucho y los vemos live. ¡Gracias! ¡Gracias!